Buenas tardes a todas, todes, nada, nosotras muy contentas de recibirles, recibirles a las compañeras que van a compartir hoy sus experiencias, y a ustedes también, contarles que esta actividad se enmarca en el curso de metodologías feministas de investigación, digamos es la actividad de cierre de un curso de formación permanente, que tuvimos varias ediciones y vamos a tener algunas compañeras del curso aquí también, que en la parte de preguntas van a dinamizar un poco, también enmarcado en un curso de metodologías feministas de investigación de grado, en el cual Patricia ya ha participado, y todo este trabajo que venimos haciendo juntas con Noelia Correa, Laura López, Daniel Osorio Cabrera, somos docentes del Instituto de Psicología Social, y en el último tiempo nos venimos articulando poco a poco entre compañeras que venimos trabajando en este tema de feminismo, psicología social, y entonces hemos conformado un grupo que está en un proceso de desarrollo que se llama Estudios Feministas de Psicología Social, Psicología Social y Estudios Feministas. Y desde ahí les queremos invitar a todas a participar de este encuentro. La idea un poco para contarles la dinámica, las compañeras primero van a presentar unos 15 minutos más o menos aproximadamente de las presentaciones, que cada una desde su experiencia va a poder enmarcar en esto de pensar las metodologías feministas de investigación, y después vamos a instalar un espacio de preguntas que, como les decíamos, está enmarcada dentro del curso que veníamos desarrollando, por lo tanto quienes un poco han organizado las preguntas son las compañeras del curso, pero obviamente también va a haber posibilidad de compartir. Aproximadamente pensamos unas dos horas, unas dos horas y un poquito, para que tengan un poco de idea del marco de la jornada de hoy. Y tenemos, solo las voy a nombrar y después las vamos a ir presentando en la medida que vayan presentando, con nosotras, a la doctora Patricia Castañeda, a la maestra María Pesina, de Ecuador, Andrea Sánchez-Grobet, compañera de México, y a Ana María Castro Sánchez, que es de Colombia, o sea que Latinoamérica unida acá con nosotras. Y entonces arrancamos, si les parece, empezamos con Patricia, Noel la va a presentar, y vamos a ir. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides, muchas gracias por participar de la conferencia, es un enorme privilegio contar con ustedes en nuestra facultad, en nuestra casa de estudios, y qué importante poder realizar actividades sobre investigación situada, sobre investigación feminista, en un contexto bastante difícil. Pero bueno, ya estaremos para conversar sobre eso y también, bueno, para poder compartir lo que ustedes están trabajando y los desafíos que tenemos y las potencias que también conllevan todos estos trabajos. Empecemos entonces con Patricia Castañeda. Ella es doctora en Antropología, investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la ULAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, Red Citec, de México. Es antropóloga feminista, especialista en el análisis de la situación de género de mujeres indígenas y rurales. Sus líneas de investigación actuales refieren a Antropología feminista en países de habla hispana, teoría, espistemología y metodología feminista, violencia de género y violencia feminista. La presentación que nos va a compartir hoy se llama Metodología feminista por una situación emergente, el proyecto, situación y propuestas de estudiantes académicas y administrativas de la UNAM ante el impacto de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, Patti, y ya te ayudamos en la presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Número, por la invitación y por la presentación. Yo quisiera empezar compartiéndoles que yo me formé desde chiquita, desde joven, con la doctora Marcela Lagarde de Los Ríos. Y me llamaba mucho la atención cuando tenía la edad de ustedes, que ella siempre decía, es que yo soy universitaria. Y ahora que entré a la universidad, la recordé con mucha calidez, porque sin duda, pues reitero, yo también soy universitaria. Asistir a un recinto universitario, a una universidad pública, me llena de gusto y de emoción y de poder compartir con ustedes desde ahí. Y bueno, después de esta confesión, trataré de hablar un poquito sobre este proyecto que venimos realizando varias colegas de distintas entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de 2020. La pandemia, ya sabemos, se puede caracterizar de muchas maneras, un hito, un momento de inflexión, una coyuntura. Cualquiera que sea la caracterización que hagamos, no podemos negar que la pandemia de COVID-19 trastocó las vidas de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, en México tuvimos una situación, me imagino, que bastante semejante a la de otros países y al mismo tiempo con sus particularidades. Pero en la Universidad Nacional, que es la más grande de todo el país, se lanzó una convocatoria especial para financiar proyectos que analizaran algún aspecto en particular de la pandemia. Fue una convocatoria amplia, participaron varios equipos y la doctora Julia Chávez de la Escuela Nacional de Trabajo Social convocó a la maestra Leticia Cano y a la doctora Norma Blasquez para presentar un proyecto que abordara las cuestiones de género. Entonces, después de una selección, solamente se eligieron tres proyectos en esa convocatoria y uno de los elegidos fue este, que es el único de ciencias sociales y con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues comprenderán que era una responsabilidad grande echar a andar esa investigación. Sobre todo, a vida cuenta de que estábamos viviendo realmente un fenómeno emergente. Que una cosa es analizar las epidemias, pero otra cosa es analizar una pandemia. Y además, como dice Norma Blasquez, en tiempo real, al mismo tiempo que va sucediendo los acontecimientos de la pandemia. En ese sentido, podemos decir que es una investigación histórica porque va siguiendo los acontecimientos al ritmo de los mismos. ¿Me podemos pasar? Entonces, bueno, este proyecto general, necesito la diapositiva, porque si no, no me acuerdo del nombre largo, que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento de la pandemia. Bueno, en algún momento aparecerá. En todo el mundo, ni te preocupes. Ahí está. El proyecto general se llama así, Estrategias de Intervención Sociofamiliar y Comunitaria ante el Impacto Social de la Pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género en la Ciudad de México. Ustedes comprenderán que yo nunca me voy a aprender ese título. Y se organizó en tres líneas de investigación. El grupo uno de trabajo social que analiza emergencia social comunitaria. El grupo dos que analiza violencia de género y familias. Y lo que llamamos el grupo CEICH, que nos abocamos a preguntarnos qué estaba sucediendo con las mujeres universitarias y cómo estábamos afrontando la contingencia de la pandemia. Entonces, diseñamos una línea de investigación centrada en las docentes, las trabajadoras administrativas y las estudiantes. ¿Qué podemos pasar, Ruta? Este es un equipo grande que ha tenido algunas oscilaciones, pero ustedes pueden ver en la pantalla a quienes conformamos el proyecto de investigación. y la coordinación, digamos, está a cargo de Norma Vlasquez y colaboramos a Ana Chapa, que es psicóloga y yo que soy antropóloga, entonces Norma es psicóloga y filósofa de la ciencia. Entonces, tenemos ahí una combinación muy interdisciplinaria para abordar el proyecto con los objetivos, como les decía, de conocer la experiencia, de viva voz de las universitarias sobre la pandemia, cómo la estaban enfrentando, qué les estaba implicando y elegimos estos tres grupos por un par de razones. Por una parte, porque teníamos investigación hecha sobre alguno de los grupos, ya fuera académicas o estudiantes, previa, que nos permitía tener ciertos parámetros de comparación, de qué se estaba moviendo en la experiencia de unas y otras. Y el segundo criterio fue que hay muy poca investigación sobre trabajadoras administrativas. No sé cuál sea el caso en Uruguay, pero en México es un grupo de trabajadoras muy poco investigado en el mejor sentido de la palabra. Y en esa perspectiva, pues conocemos muy poco de su experiencia. Hay aproximaciones cuantitativas, cuántas son, en qué áreas de trabajo están, pero trabajos cualitativos en lo que implica el trabajo administrativo universitario. Poco, muy poco. Y eso nos parece que es parte de una injusticia y de las propias desigualdades que se viven al interior de la universidad, donde siempre se focaliza como grupos prioritarios a quienes estamos en docencia e investigación o al estudiantado y poco se atiende a quienes conforman la base que permite la cotidianidad. de la universidad. Entonces, bueno, también por ese, por esa razón, ese motivo, decidimos trabajar con trabajadores administrativos. ¿Qué hay que decir? Están, a su vez, como divididas entre las que pertenecen al sindicato y son contratadas directamente por su pertenencia sindical y las trabajadoras de confianza que tienen otras condiciones. Ahora sí, allá le pasamos. No voy a platicar toda la propuesta teórica, más bien me voy a centrar en la propuesta metodológica. Si bien nuestro marco parte, no de la perspectiva de género, sino de la perspectiva feminista que recupera la experiencia de las mujeres y particularmente nos interesaba saber si con la epidemia, con la pandemia, estaba habiendo una afectación de los derechos de las mujeres universitarias en términos de derechos humanos, pero también de derechos universitarios. Entonces, bueno, con esas dos brújulas o parte de la brújula elaboramos una propuesta metodológica que aquí lo puedo decir sin ningún problema, es feminista en otros espacios. Hay que explicar que eso sí existe, que no es una ideología que se nos ocurre poner sobre la mesa, que hay toda una trayectoria ya de trabajos y estudios sobre qué es la metodología feminista, cómo se incrementa, cuáles son sus premisas, etcétera. Entonces, bueno, afortunadamente aquí estamos en otro espacio y diré que es una metodología que pensamos obviamente colocando a las mujeres en el centro, enfatizando las experiencias de las mujeres en relación con la pandemia y tratando de recuperar esa experiencia a través de la propia voz de las mujeres universitarias. Y en ese sentido no solamente es un ejercicio en donde nos preocupó conocer esa voz ya fuera escrita o de manera oral, sino sobre todo poner en práctica una de las premisas metodológicas de la investigación feminista que pocas veces recuperamos que es escuchar a las mujeres. entonces ese es el otro eje fundamental de la perspectiva metodológica y lo colocamos en también la coordenada del análisis del contexto de hacer una investigación en tiempo real que tiene desafíos muy importantes y analizar el proceso. Es decir, vamos a concluir esta investigación el próximo año y eso nos permitirá tener un recuento de lo que sucedió desde el inicio durante y esperamos en un periodo post pandemia porque lo que estamos viviendo quién sabe qué sea todavía no sé exactamente creo que no podemos hablar de post pandemia y sobre todo porque hay nuevos brotes etcétera pero veremos el próximo año a qué llegamos. Lo que quiero que dejar más o menos claro es que es una investigación procesual lo cual ya va implicando las complicaciones que estamos enfrentando. Y bueno ahora sí por supuesto que voy a adivinar lo que dice en la pantalla en relación con este diseño metodológico estamos hablando de una investigación multimetódica y aquí hemos tenido en consideración la discusión respecto a qué implica lo multimetor porque en un inicio se hablaba de investigación multimetódica para referirse a la combinación de métodos cuantitativos y métodos cualitativos pero hoy en día se habla también de lo multimetódico o multimetodológico para referirse a la utilización de distintas vías de integración cualitativas ya no solamente la confrontación cuantical y bueno pues nuestra investigación tiene pies en las dos acepciones un poquito más adelante les voy a contar por qué pero bueno finalmente la pensamos como una investigación metodológica que es fundamentalmente cualitativa pero tiene un toque cualitativo y bueno intentamos que sea colaborativa y horizontal aunque últimamente por otras experiencias de investigación ya lo de colaborativo lo tengo que repensar pero así fue diseñada bueno esta investigación insisto se ha basado en la experiencia de las mujeres pero nos planteábamos cómo la vamos a hacer cómo vamos a recuperar esas experiencias y bueno pues todas teníamos experiencias en aplicar entrevistas pero como buen antropólogo yo era nerd porque no podemos arrancar con la entrevista no sé si ustedes lo saben pero en antropología la entrevista es prácticamente lo último que se aplica cuando ya tienes un background fuerte sobre la situación que estás investigando tienes una relación estrecha con las personas y no haces la entrevista para explorar sino más bien para entrar al fondo a ciertas temáticas entonces dijimos y bueno esto lo tenemos que hacer en línea porque no había ninguna actividad presencial en tiempo real cómo le vamos a hacer entonces bueno nos vamos a hacer un proceso autoetnográfico pero con la perspectiva feminista hay una fuerte crítica y sobre todo a través del uso que ha tenido durante la pandemia a la autoetnografía porque pareciera reiterar las tendencias al individualismo metodológico que lleva a que lo que es la persona y su circunstancia por sí mismo pareciera agotar las posibilidades de la indagación y desde la investigación feminista hay una crítica muy fuerte a este individualismo metodológico y más bien se asume que la autoetnografía sirve para relevar la experiencia individual en un contexto cultural y en ese sentido una sola persona no da cuenta de esa relación sino que es un ejercicio siempre colectivo y pensando en cómo hacer este ejercicio colectivo invitamos a nuestra colega Sandra González también colega de latinoamericanos colega de Noelia a implementar un taller de escritura ustedes especialícense en un tema nunca saben para qué les va a ser Sandra es una maravillosa investigadora de mujeres escritores su tesis doctoral es una tesis fundamental sobre escritoras durante la dictadura en Chile y Argentina pero ella misma escribe entonces le solicitamos que ella dirigiera estos talleres de escritura que han resultado maravillosos y entonces pasamos de la autoetnografía que quedó bastante de lado a más bien trabajar con los talleres de escritura primero tuvimos conversatorios después pasamos a esta parte autoetnográfica luego pasamos a los talleres de escritura y en el inter dijimos cómo vamos a trabajar con las trabajadoras administrativas habiendo tan poca información y decidimos diseñar un cuestionario diseñar un cuestionario para tener información de corte más estructural en relación con ellas y al mismo tiempo preguntas específicas sobre la vivencia de la pandemia esto ha sido súper complicado y se los cuento y me dices cómo voy de tiempo ¿no? porque primero los cuestionarios por sí mismos tienen muchas muchos bemoles pero además los íbamos a aplicar con nuestras compañeras entonces la primera versión de lo que llamaríamos formalmente un piloteo en realidad fue decirles por favor respóndenos estas preguntas y dinos qué te parece y por supuesto que la primera versión no les gustó nada y a la luz de esas observaciones del conjunto de sugerencias que nos hicieron las compañeras de nuestro propio centro hicimos una modificación sustantiva del cuestionario pero precisamente por el lugar que ocupan en la estructura de la universidad es muy difícil llegar a ellas a título personal como podemos hacerlo con las académicas o con las estudiantes entonces la reflexión respecto a cómo le vamos a hacer nos dirigimos a las autoridades al sindicato a la comisión cómo lo vamos a hacer nos ha dificultado muchísimo el camino porque además es un cuestionario electrónico y bueno como nos dijo otra de las compañeras que participan en el proyecto Ángeles García Guajús bueno resulta que no es que muchas compañeras no quieran responder el cuestionario es que no tienen la manera de llegar al cuestionario porque no trabajan computadoras o sus teléfonos celulares no son lo suficientemente actos para poder hacerlo entonces bueno hay que ir con ellas aplicarlo en fin ha tenido una serie de circunstancias que atravesan ese cuestionario después de tres piloteos finalmente llegamos a una versión más o menos aceptable por parte de las compañeras y estamos en proceso de aplicar y claro lo aplicamos tanto a trabajadoras sindicalizadas como trabajadoras de confianza y las diferencias son muy importantes no me va a dar tiempo de hablar sobre los resultados pero la metodología está diseñada para dar cuenta de esas particularidades ¿no? ¿qué otra cosa hemos hecho dentro de esta aplicación metodológica? bueno sin duda algo que nos ha movido mucho desde el inicio ha sido el registro de las desigualdades entre las mujeres universitarias estamos hablando no solamente de desigualdades salariales estamos hablando también de desigualdades formativas de brechas que abren laboralmente esa diferente trayectoria educativa y por supuesto estamos hablando de una diferencia muy importante que es el lugar que ocupan las mujeres en el sustento diario de sus familias en la manutención de sus hogares y parte de los principales efectos de la pandemia tuvo que ver con moverse o no de ese lugar de proveedoras principales de sus hogares y ahí si estoy hablando tanto de académicas como de administrativas y descubrimos que las estudiantes en una buena medida también son proveedores de sus hogares y el lugar que ocupan las becas como sustituto del salario para poder contribuir justamente a ese equilibrio de lo doméstico obviamente hemos hecho un trabajo de sistematización de la bibliografía que es muy complicado porque en el 20 empezamos con un cierto número de registros pero ahora dos años después la bibliografía las investigaciones sobre COVID se multiplicaron entonces ahora establecer el estado del arte es todo un desafío y ahora sí vamos a tener que hacer cortes cosas que no pasaban al inicio de la investigación y algo que nos ha gustado muchísimo para dar cuenta de este proceso ha sido la elaboración de una línea del tiempo una línea del tiempo en la que Hermelina Mendoza que es la encargada de esa parte del proyecto ha sido muy cuidadosa en reunir la información a nivel mundial a nivel nacional a nivel de la propia UNAM y vincular los relatos testimonios experiencia de las universitarias con esas otras tres dimensiones entonces es una línea de tiempo un poco compleja en ese sentido y para el diseño también tiene lo suyo porque poner en juego las cuatro dimensiones del problema bueno insisto lleva cosas por delante y se nos ocurrió la brillante idea y lo digo en buen plan de utilizar a la docencia para la investigación más que utilizar articular la docencia con la investigación y Norma y yo somos profesoras del posgrado en estudios latinoamericanos y habitualmente hemos cumplido 15 años impartiendo un seminario sobre epistemología y metodología feminista con distintas denominaciones pero ese es el contenido entonces el año pasado y este decidimos adaptar el seminario a la temática creo que aquí le podríamos pasar a la temática que estábamos trabajando para invitar a quienes participaran tanto docentes como estudiantes en el seminario a aportar también su experiencia para el proyecto y eso nos permitió ampliar muchísimo nuestra mirada en relación con ello entonces creo que esto lo podemos pasar todo lo que había descrito en la otra lámina lo separé aquí por fases estamos concluyendo la segunda fase que ahora sí incluye entrevistas pero decidimos entrevistar a compañeras que habían participado en las etapas anteriores y que se contagian que se enfermaron de COVID y justo para ver en vivo y en directo cómo arreglaron la vida cómo gestionaron la vida para poder sanar bueno recuperarse recuperarse del contagio y acompañar a otras personas muchas de ellas tuvieron que acompañar también a personas contagiadas dentro de su hogar o fuera de él y cómo ven la vida hoy después de haber pasado por este proceso es interesante porque estamos hablando de personas que han de alguna manera procesado la pandemia y su testimonio pues tiene vetas interesantes y bueno si ustedes pasamos a la última y ya con eso concluyo iniciamos el próximo año la tercera y última fase que obviamente tendrá que ver con la sistematización la presentación de los resultados etcétera pero también estamos pensando en organizar un seminario internacional en donde no solamente podamos compartir nuestros propios resultados sino conocer otras experiencias de investigación afines a la nuestra pues para poner eso en el contexto de que podría pasar a conformar un conocimiento feminista situado sobre la relación entre género y con bueno por el momento ahí me voy a ay no 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 perdón me faltó decir algo muy importante y es que como siempre queremos cambiar el mundo una parte importante de la indagación ha sido qué propuestas tienen las académicas las administrativas y las estudiantes para transformar la institución tomando el COVID como pretexto en el mejor de los sentidos qué proponen y con eso vamos a cerrar ahora sí la tercera gracias muchas gracias hoy en los labios de la presentación si no me quiero decir que me parece que es una cosa súper importante que estas vinculaciones son tramas afectivas académicas que se dieron en nuestras formaciones y que hoy tienen síntesis digamos eso también está bueno porque es como a lo que apostamos también en esto de las miradas feministas en la investigación es poder tramar desde ese lugar entonces ellas para nosotras son también un lugar de referencia en lo efectivo y no solo en lo académico y desde ahí se componen nuestros vínculos y eso está muy bueno y está bueno que también se potencie entre todos y ahora seguimos con la maestra María Pesina actualmente candidata doctora de sociología por Flaxo Ecuador directora del observatorio de género y docente de la UTE miembro de la red mexicana de ciencia tecnología género miembro de la red iberoamericana de ciencia tecnología y género tiene un máster en género y desarrollo en Flaxo Ecuador es licenciada en comunicación social en la universidad central de Venezuela ha sido periodista y editora de medios nacionales internacionales fue secretaria general del Fiespal conductora investigadora sobre temas de género ciencia tecnología en Ecuador en la OI Ecuador y en Flaxo Ecuador ha publicado artículos en revistas académicas en Ecuador México y España coordinada varias publicaciones académicas autora del libro publicado por la UNESCO la ciencia la ciencia cuestión de hombres mujeres entre la discriminación los estereotipos y los hechos de género desde el 2017 ha impulsado los seminarios sobre el impacto de las mujeres en la ciencia junto a la OI Ecuador y Remsi es fundadora y editora general del proyecto úteros en tránsito diarios de mujeres migrantes también fundadora de la escuela virtual para niñas y niños con el fin visibilizar de visibilizar el aporte de las mujeres científicas en la historia y hoy nos va a compartir una presentación que tituló los privilegios y la interseccionalidad de la ciencia en la producción de conocimiento bueno muchísimas gracias por la presentación muchísimas gracias a todas a todos y a todos los presentes para mí es un placer me honra mucho estar aquí con este video donde la gente es muy simpática estoy impactada creo que me hace falta un poco de amor pero son muy chéveres de verdad que estoy muy 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 feliz de estar aquí y agradezco al Instituto de Psicología Social y Estudios Feministas por invitarnos y compartir con las colegas quienes han hecho su trabajo también entonces bueno yo voy a iniciar un poco hablando de esta tradición intelectual que se ha percibido como históricamente como un sistema digamos estructurado que se sustenta en los privilegios raciales y de clase es producido digamos por un hábito flanco no sé si conocen a Bordeaux pero es como una estructura estructurante donde las personas que están digamos dentro de ese espacio hacen un trabajo de fuerza para mantenerse ahí entonces esto de alguna manera nos va a permitir entender que hay estructuras analíticas y excluyentes presentes en la producción de conocimiento que no reconoce la validez el desarrollo y prácticas de otros cuerpos no entonces Teusho digamos hablaba de un discurso liberal sobre la raza y el género y otras categorías digamos identitarias con vestigios sesgados o de dominación que se perciben como marcos intrínsecamente negativos en los cuales el poder social invisibiliza o marquina aquellos que son considerados diferentes o que son marginados históricamente entonces la intervención de un enfoque de un análisis interseccional va a ser importante como para comprender el orden de poder implícito que deviene de estas escrituras que son el género la clase la raza la edad la nacionalidad entre otras y también entender que el poder se genera y se reproduce bajo las mismas relaciones sociales existentes entonces en este sentido existe digamos una hegemonía del hombre en la construcción del conocimiento que crea como condiciones para nutrir el sexismo provocando también que los valores masculinos sean digamos la norma el patrón a seguir y sean también como una referencia principal y esto da lugar a una jerarquización del conocimiento basado en género bajo sesgos heteronormativos que desarrolla la idea de lo femenino como lo no masculino y esto da lugar también a que las mujeres sufran constantemente de diferentes formas de exclusión en estos casos como en otros es independiente pero estamos hablando de esta situación en particular ¿no? entonces para como deconstruir esas percepciones pongo en centro las teorías feministas como para una herramienta para superar ¿no? la parcialidad masculinizante de ciertos espacios científicos como esas llamadas ciencias neutrales lo que remite digamos a que un sujeto de conocimiento sea un agente también corpóreo heterogéneo y multidimensional ¿no? un sujeto digamos posmoderno que asume lo inestable lo múltiple y lo contradictorio además digamos se se juntan las visiones sobre las posesiones críticas de la subalternidad en relación a la producción de conocimiento en estos campos académicos también como planteaba la doctora Patricia y que están atados a esas representaciones de dominación política económica cultural neocoloniales que provocan justamente argüir ¿no? dentro de esas miradas como que tenemos universales hegemónicas de todos estos componentes ¿no? el sociólogo Norbert Elías digamos siempre se cuestionó cómo es que los grupos privilegiados podrían pueden conservar durante mucho tiempo sin menoscavo de sus privilegios y que además también es como necesario como preguntarse por qué los atributos personales como por el tipo de configuración social hace posible ciertas posiciones de poder ¿no? y esto se debe a que se representa una coacción de las normas ¿verdad? como estrategias para mantener las posiciones de poder que devienen de estos grupos privilegiados ¿no? entonces los grupos privilegiados sociales y raciales tienden como a dirigir los esfuerzos y objetivos personales con base a esas valoraciones y normas sociales que refuerzan una posición social ¿no? puesto que tales actitudes como forman parte de sí mismas y en la medida en que ellas dependen su posibilidad de prestigio reconocimiento de admiración quedan como más fijadas ¿no? entonces en el campo científico desde digamos desde su formación como hemos podido ver históricamente han tenido acceso al por ejemplo a la ciencia un grupo de personas digamos de sujeto específico ¿no? hablamos de sujeto blanco europeo clase media propietario etcétera ¿no? y eso digamos Bordieu lo relaciona con un racismo de la inteligencia que es el típico racismo que está digamos está como penetrado digamos en las clases dominantes que se distinguen por una cantidad de propiedades de lo que a veces se suele asignar como como un racismo de exclusión no necesariamente de raza y que su reproducción de este racismo este se da digamos a través de la de ese capital incorporado es decir de este sujeto que tiene que ha estudiado que habla idiomas que tiene propiedades que tuvo herencias en fin hay un capital que viene con él y que de de alguna manera hace ver que esa persona ese sujeto tiene todos estos privilegios de manera natural de manera nata y como dice Weber es una justificación o sea eso justifica de alguna manera el orden social que ellos dominan no entonces es un racismo muy típico de las élites no entonces yo considero que la 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 clase la clase y la raza determinan condiciones e identidades que pueden llevar a un orden ético de subordenación no y esto nos va a permitir entender que estos factores establecen ciertos códigos que se enmarcan en las relaciones de poder y generan desigualdades entre ciertos grupos y estos en algunos casos pueden determinar pueden terminar siendo como muy naturalizados no vemos esas diferencias y también propongo que la clase y la raza digamos interfieren en esa naturalización de privilegios como también vemos que pasan en las relaciones de género y digamos captan justamente esas experiencias de subordinación y discriminación que se relacionan siempre con un eje de poder y que representan tanto la raza la etnia como el sexo entonces partiendo de esta noción de Raudieu quien planteaba el hábito blanco como un proceso de sociabilización racializado e intermitido que condiciona y crea gustos raciales las percepciones los sentimientos y las emociones de los blancos y sus puntos de asuntos raciales para mí estas categorías digamos constituyen criterios particulares por los cuales las personas son ordenadas en estas categorías ¿no? y también tratan de manera universal se tratan de manera universal y no son digamos equivalentes ¿no? pero también hay algo en común con su historia y su y y ontologías digamos diferentes que dan paso a establecer límites como pueden ser digamos esas visiones binarias de la diferencia de la identidad y de la jerarquía ¿no? entonces en consecuencia esta perspectiva interseccional establece como esas relaciones de poder que producen asimetría sometimiento subordinación brechas desequilibrio entre hombres mujeres personas racializadas y por eso hay que hacer evidente las subordinaciones construidas históricamente social y culturalmente las cuales en en muchos casos son como interiorizadas mediante la sociabilización y asumidas como naturales ¿no? entonces y estas traen como consecuencia esa jerarquización diferenciada en algunos casos para hombres para mujeres para hombres blancos hombres negros hombres blancas mujeres negras y en fin todo este enramaje de caracterizaciones y tipologías que plantean un orden de subordinación ¿no? entonces Vivero digamos interpela sobre quién produce conocimiento y qué conocimiento es válido y quién tiene el poder para decidir lo que no lo que no está por fuera de las asimetrías de la producción y circulación del conocimiento ¿no? y esto lo podemos observar a través de la intersección para complejizar las conceptualizaciones de las desigualdades sociales y raciales ¿no? en cambio Lugones plantea que el colonialismo se constituyó sobre una concepción eurocéntrica del conocimiento y de la cultura y sobre una racialización del trabajo de la heterosexualidad y del género ¿no? entonces la interseccionalidad ha producido un conocimiento transformador y sobre todo decolonial para integrar otras miradas desde una producción de conocimiento científico ¿no? y también creo que es importante entender que existe un conocimiento contemporáneo de la interseccionalidad que ha sido invalidado por ser producido fuera de la cadena ¿no? entonces tomando en cuenta lo anterior analizar digamos esa posición intelectual hegemónica con respecto a la formación del conocimiento científico que en lugar de desafiar digamos estos parámetros establecidos se sientan en encajar digamos en fingir las normas establecidas y generadas por un género o por una raza o por una clase y en esto reproduce digamos esa marginación que hemos visto históricamente como ha sido también esa exclusión que ha sido evidente en nuestros estudios de la exclusión de las mujeres ¿no? y también de los grupos racializados y no elitistas ¿no? estos casos digamos ilustran una recurrencia de luchas de poder a través de distintas estructuras de oportunidad dentro de estos campos específicos y para un poco entender la metodología que se puede digamos utilizar para incluir los análisis interseccionales yo voy a explicar ocho pasos ¿no? el primer paso es escribir digamos si tenemos una idea un problema que queremos desarrollar digamos tenemos que escribir los enunciados y las categorías diferenciadoras tanto como sean posibles o sea si hablamos de una mujer blanca es una mujer blanca si es madre si es qué edad tiene de qué nacionalidad cuál es su trabajo en fin todo eso nos va a ayudar a encontrar digamos quizás semejanzas o diferencias entre otras mujeres ¿no? pongo el caso de una mujer pero puede ser cualquier cosa ¿no? y preguntarnos qué categorías de diferencias son importantes para la formación de esa identidad de esta persona que estamos mirando que estamos estudiando o cómo se posiciona digamos la persona que vamos a entrevistar y cómo se presenta este porque las identidades se componen de posiciones más variadas incluso a veces son contradictorias ¿no? entonces es también es importante estar abierto a nuevas construcciones de identidades previamente desconocidas digamos en el trabajo empírico que vamos a realizar el paso dos es cómo identificar estas representaciones también simbólicas y el objetivo es hacer explícito todos los roles valores normas o ideologías que las personas mencionan o algunas no mencionan pero son digamos y son implícitas ¿no? luego tenemos un paso tres que es cómo verificar empíricamente e inductivamente si los si las personas entrevistadas se refieren a relaciones estructurales de dominación que se desarrollan al describir sus prácticas sociales cotidianas ya sean de manera directa o indirecta y el último paso digamos sería hacer visible las construcciones de identidad más importantes y su interacción en todos los niveles ¿no? la relevancia de las categorías también dependen en gran medida del tema que vamos a investigar ¿no? entonces por lo tanto digamos hay que distinguir las interacciones en cuanto a las direcciones de los efectos y de los niveles que se relacionan entre sí ¿no? y no podemos por ejemplo asumir una uniformidad de efectos sino que debemos tener en cuenta las contradicciones y los efectos contrarios ¿no? debemos también especificar y concretar empíricamente tales contradicciones y efectos contrapuestos para poder digamos derivar idealmente a generalizaciones de ellas ¿no? y esto sería un poco lo que quiero plantear muchas gracias muchas gracias María bueno qué importante las dos presentaciones que hemos tenido hasta el momento primero Patti con el proyecto en relación a COVID-19 a esta pandemia que todavía no hemos terminado de transitar y donde no hemos parado ¿no? o sea aún estamos por conocer algunas de las secuelas a nivel social a nivel psicológico entre muchas otras que nos han estado atravesando en todo este tiempo y en relación a la presentación de María ayer en otra instancia le comentábamos que justo hace poco tiempo tuvimos una actividad en facultad en relación a tema interseccionalidad dos jornadas internacionales y que bueno qué importante poder problematizar sobre la noción justamente para que sea una noción que no se nos vacíe de contenido que no se nos lave políticamente podemos estar hablando de interseccionalidad podemos estar hablando de imprimitación de opresiones de dominaciones múltiples pero el tema es poder también dar cuenta de los contenidos de esa noción para que no nos pase lo que nos sucedió en su momento con la noción género por ejemplo tuvimos algunas dificultades cuando bueno hubo algunos aspectos donde bajaron su potencial político que inicialmente desde la teoría feminista justamente son términos para poder dar disputas entonces bueno el desafío es justamente también retomar la noción de interseccionalidad y llenarla de contenido político ese contenido político del feminismo negro del feminismo decolonial y de bueno justamente el contexto que atraviesa cada una de las situaciones vamos con la próxima presentación vamos a presentar a Andrea Sánchez Grobet ella es feminista escritora y performance es licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente se encuentra realizando un doctorado en estudios feministas en la UAM de Jochimilco donde investiga sobre la potencia política y afectiva del post-porno latinoamericano ha participado como exponente y escritora en varios congresos y revistas con temas sobre racialidad colonialidad feminismo y escritura y ha sido parte de varios proyectos autogestivos sobre sensualidad y género y una línea ante la hola y bueno la presentación que traigo ahí en powerpoint está un poco desorganizada pero pero bueno ahí me pasa lo que pasa yo vengo a hablarles un poco de lo que estoy reflexionando ahora en el doctorado en estudios feministas con un proyecto de investigación sobre post-porno en América Latina y yo estoy ahora siguiendo a una artista brasileña de nombre Marita Genitalia ella tiene un trabajo que se llama descolonización entonces bueno con ella estoy pensando el cuerpo el género la sexualidad el espacio el territorio América Latina y como esto nos moviliza digamos en ciertos grupos que 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 hacemos bueno todos estos grupos que estamos produciendo las fiestas también como estos espacios de gozo y afirmación de ciertos diferentes cuerpos de ciertos aspectos y de ciertas sexualidades entonces bueno yo a partir de esa investigación ahora este acabo de terminar mi trabajo de campo trabajo de campo nunca se acaba pero para que no se nos salga de las manos y justamente fue porque se me salió de las manos que yo empecé a plantear esta idea de las metodologías eróticas para ver de qué manera digamos podía hacer del post-porno una práctica también de investigación y no solamente hablar sobre el post-porno sino que el post-porno hablara de cómo hacemos cosas en la academia y bueno en las escrituras y en todos estos lados entonces bueno siempre se me olvida decir que estoy súper emocionada de estar aquí que muchísimas gracias es un honor estar compartiendo este espacio con todas estas mujeres maravillosas y bueno yo estaba en la mañana muy nerviosa siempre siempre me pongo muy nerviosa en hablar en público no me gusta bailar en público pero no hablar y entonces yo hice un pequeño texto que precede al texto que les voy a leer a mí me gusta mucho pues en esta cosa del performance ¿no? de cómo nos presentamos me gusta me gusta mucho escribir porque siempre soy muy penosa para hablar entonces digamos la escritura para mí ha sido un espacio como que me ha posibilitado exponerme ¿no? de ciertas maneras y bueno que ahí también en la escritura se ha jugado un montón de cuerpo y se ha jugado un montón de sensaciones y entonces yo acá en la mañana que estaba en el espejo diciendo como voy a estar en la facultad de psicología ¿qué va a pasar? entonces escribí un textito para ustedes previo al texto que ya había escrito sobre las metodologías como práctica erótica para un poco también pensar o para repensar y estar repensando en esas escrituras situadas ¿no? que también en esta idea de de situarnos también significa citarnos ¿no? cómo citamos cómo nos situamos cómo cómo invocamos las palabras los conceptos para decir algo sobre el mundo que habitamos pero que también queremos construir juntos entonces el textito que escribí para ustedes hoy dice así me gustaría me gustaría empezar con una confesión estoy aquí ante ustedes llena de vergüenza esta vergüenza que se manifiesta en mi cara y en mi pecho con un color rojo brillante casi morado me han señalado me han señalado ha sido en toda mi carrera académica mi más fiel compañera lo siento en todos lados y en todas partes me siento en el estómago como si fuera como si de una marabunta se tratara ya que este sentimiento me inunde el cuerpo dejo de ser yo y no soy más que cara esta sensación ha orientado mi investigación de maneras que aún no comprendo pero que sí navego y habito cómo afecta esta vergüenza mi investigación qué me dice esta vergüenza que de ninguna manera puedo esconder qué les dice a ustedes cómo nos conecta y qué implicaciones políticas tienen qué es pues lo que moviliza la vergüenza Silvan Tompkins dice que el interés y la vergüenza están íntimamente conectados la vergüenza señala opera sólo después de que el interés o el placer han sido activados algo nos importa demasiado algo dice demasiado de nosotros mismos en la manera en la que gozamos sentimos creemos pensamos hablamos investigamos y entonces nos ruborizamos la vergüenza nos recuerda todas aquellas promesas que nos hacemos dijo pero además prosigue la vergüenza siempre produce un efecto individual y colectivo cuando mi placer y mi interés son activados en estos espacios académicos tengo miedo al reconocimiento al desafío y a la aniquilación como dijo Audrey Lord pero también me di cuenta con ella que hacer de la vergüenza un lenguaje y una acción es un acto metodológicamente poderoso este efecto colectivo pues siempre ha sido parte de mi investigación y no quiero esconderlo más sino que quiero hacer de ella y de muchas otras sensaciones que surgen en el encuentro con el Eotre una metodología de investigación Trintin Miha dice que hay que cambiar un conocimiento de la mente por un conocimiento del estómago pero cómo se transcriben estas sensaciones vividas y bueno este primer textito que escribí hoy en la mañana para ustedes justamente lo que quiere digamos decir es la manera en que sentimos también estas investigaciones que siempre el sentimiento ha sido una herramienta una metodología feminista para hablar de lo que hacemos de cómo lo hacemos de cómo nos conectamos con las demás de cómo entramos a un problema de investigación de cómo también producimos ese problema esas preguntas esas respuestas y cómo todas ellas se movilizan a través de ciertos digamos sentimientos y sensaciones que desde mi perspectiva podríamos ver como eróticas justamente porque lo erótico esta esta energía libidinal eso que nos moviliza hacia el mundo hacia lo que queremos hacer y cómo lo hacemos pues tiene que ver también con cómo pensamos las herramientas cómo pensamos los conceptos cómo cómo hacemos todo lo demás además con las compañeras con los compañeros en ciertos espacios entonces ahora sí viene la presentación original que se llama la metodología como práctica erótica preguntas en clave post pornográfica y también lo voy a leer según lo que lo comenté ayer es como el el dedito chiquito de lo que el artículo hay como más académico que escribí para flaxo y que como no me encantan los artículos académicos que tienen que tener como una introducción entonces decidí hacer esta otra cosa como más post pornográfica para pensar en el pensamiento mismo y en la forma en la que hacemos investigación entonces dice así los gestos eróticos del método siempre he tenido un fetiche atroz por la práctica metodológica siento que esas ansias que tengo por condenar a algo o a alguien a una vida eternamente organizada que pasa por la promesa fallida diría Austin del método tiene que ver más con la desesperación y el temor a la contingencia que al resplandor de sus infinitas posibilidades y ese temor es muy androfénrico también a la contingencia y al error y al fracaso pero el método es al mismo tiempo la clausura y la apertura de una pregunta que va surgiendo en esa gestualidad de acercarse a la cosa de poder sentirla al mismo tiempo que esta no siente que no es sino un riesgo profundamente sensual es hacer los gestos correctos en el lugar errado errado no de error sino de un lugar otro como dijo la poeta argentina Diana Belleza ¿cómo entonces pensar la metodología desde ese otro lugar? o tal vez como nos auxilió la poeta desde esas otras gestualidades para poder por ejemplo tener la suficiente curiosidad y perspicacia para producir artefactos que hagan audible algo que todavía no tiene sonido o bien para gesticular acercamientos que lejos de reproducir una mirada séptica inmune y limpia con la que se ha pretendido que para conocer algo tendría que haber una distancia clara distante y recta heterosexual nos permite observar con algo más que los ojos y tocar con algo más que las manos porque al acercarse al rozar el objeto y perder la focalidad la centralidad y la frontalidad en la producción de conocimiento provocamos como un gesto más sexy ya no definir para conocer sino seguir con el problema para colectivizar puesto que tocar para conocer implica el riesgo de ser tocada y conocernos a nosotras mismas bueno esta idea de la focalidad la centralidad y la frontalidad que son que vienen como de esta teoría de Descartes por ejemplo que decía que para conocer había que tener una distancia tiene ahí la objetividad androcéntrica de nunca acercarse tanto a la cosa que pierda sus líneas y en el post-porn nos acercamos tanto que perdemos toda línea también un gesto muy transfeminista entonces siempre hay que intentar como ir al objeto ya no desde la cara sino tal vez desde los costados desde la panza desde otras partes del cuerpo para poder ver mejor y ya no tener como también esta cosa oculocentrista de la colonialidad que ha pues sí puesto ciertos sentidos ha jerarquizado los sentidos para poder llegar a nuestra investigación de cierta manera y entonces nosotras decimos que hay que oler mejor en lugar de ver mejor hay que sentir mejor en lugar de observar justamente la metodología es un dispositivo desde el cual nos conmovemos y entramos en contacto con distintas superficies así a través de la pregunta por el cómo se ponen en juego percepciones que siempre situada toman la forma de acciones que después producen deseos creencias sentidos y con ellos formas de escritura y de lectura cómo pues nos acercamos a la cosa con qué piel es teórica con qué roces conceptuales con qué herramientas descentralizamos los aparatos sensibles desde donde conocemos y nos movilizamos o como pregunta Val Flores y ahora hay que preguntarse desde Val Flores en Chesco ¿qué sensaciones afecciones fluidos órganos son pensables o impensables dentro de la construcción de una metodología de investigación? Con estas preguntas en clave pospornográfica pude reflexionar lentamente sobre estos tactos táctiles que surgen del encuentro inevitable entre dos o más cuerpos o dicho mejor entre dos o más gestos parafraseando de nuevo a Diana Belletti producir una metodología afina a nuestra pregunta es dejar tenerse y ser tomados pero también es insistir en la posibilidad de que algo muera en ese encuentro la metodología exige a quien pregunta verlo morir y viceversa quien pregunta exige que algo del problema muera al ser interpelado pensar en estos dos momentos como un acto gestual reivindica el sentir y el reconocer sus movimientos y lo que nos moviliza cuando estamos ante la presencia de un problema es entender que todos estos procesos son huella a la derrida que establecen una relación que hace cosas en las superficies y las superficies tienen la característica de ser al mismo tiempo el lugar de múltiples lecturas y escrituras son dos momentos profundos de inscripción momentos profundamente eróticos llevo cuatro años intentando archivar algo que tal vez es inarchivable porque mucho antes de establecer las prácticas pospornográficas como objeto de estudio posible para la investigación que me encuentro realizando en el doctorado en estudios feministas mi vínculo con lo pospornográfico inició antes que nada como una experiencia personal profundamente afectiva erótica y por lo tanto corporal la relación que he tenido con este movimiento desde hace cuatro años en general y con los proyectos artísticos que acompaño desde hace dos años y medio en particular no puede ser descrita sino desde esa intimidad radicalmente vital y vitalizadora que constantemente me confronta con la posición que ocupo como investigadora desde mi posición como investigadora empecé la producción de un archivo que iba tomando forma a partir de una pregunta extremadamente simple y abierta ¿qué hace a entre paréntesis la experiencia pospornográfica que se puede leer ¿qué hace a la experiencia o qué hace la experiencia? pero en la medida en la que entendí la metodología y la pregunta de investigación como gestos como movimientos con texturas tiempos e intensidades propias la idea de pospornografía se fue modificando o tal vez fue justamente cuando descubrí que la pospornografía no era solo un movimiento sino un acto hecho de fluidos poros rugosidades pliegues manchas miradas sonidos territorios cuerpos y afectos situados que la metodología y la pregunta pudieron aparecer como ese lugar de inscripción que no puede considerarse de antemano y eso es lo que la investigación como lectura y escritura de la superficie tiene de contingente y dicho sea de paso de movilizador conmovedor y estremecedor cuando me di cuenta que el proceso de investigación podía ser pensado en sí mismo como un acto pospornográfico como un gesto con el cual leer y escribir bajo con contra de desde en entre para por y sobre el mundo la metodología y la pregunta estallaron o es que fue el posporno el que estalló gracias a la metodología y la pregunta o estallaron ambas al mismo tiempo a partir de su colisión o es que fui yo la que estallé encuentro que es justo en esta serie de contradicciones irresolubles que se abre un espacio para reflexionar sobre este doble carácter de las prácticas metodológicas que es al mismo tiempo interior y exterior así pues las múltiples conexiones que podrían articularse en su interior y en su exceso movilizan y abren un sinfín de maneras para pensarlo pospornográfico en todas sus dimensiones teórico-metodológica aquello que lo fija y que le da sentido pero también poéticas que hacen explotar su significado como pues preguntar y archivar los fluidos o mejor dicho como pensar en un método y preguntarse a través de ellos todas estas tensiones y contradicciones que se desprendieron de dichas interrelaciones posibles e imposibles fueron necesarias en la construcción de mi problema de investigación además de posibilitar que dichas conexiones que intentamos establecer se vuelvan un problema filosófico y ético en sí mismo como dice Val Flores un poner el cuerpo con sus huellas sus marcas de subjetividad para exponerla desarmarla olfatearla y acariciarla ¿es la huella del cuerpo lo que marca la metodología y la pregunta o es acaso el método lo que posibilita acariciar y olfatear las preguntas del cuerpo? porque la metodología conecta distintas temporalidades narraciones incongruentes biografías distintas imágenes abiertas que se ahogan en un mar de posibilidades es pues como los hilos de una telaraña aquellos que en sus conexiones hacen imposible pensar en un inicio o en un fin porque demuestra como dijo Dele el carácter permanente o accidental de los ensamblajes de líneas entrelazadas un hilo que se pierde en sus conexiones e intersticios y que por ello se vuelve insaciable esta insaciabilidad arácnica del método no solo se descubre por lo que puede contener sino por lo que es irremediablemente contenido pero además es este carácter insaciable del método lo que lo separa de las intenciones y de los objetivos del investigador o bien aunque podríamos decir que no se separa en un momento determinado pues las intenciones que una le pueda dar a la metodología posibilitan una interpretación posible el espacio y el tiempo de aquel exceden dicho proceso hermenéutico dando paso a otros tal vez inimaginables en este momento en la medida en la que se conecta y desconecta con otras historias e interpretaciones con otros gestos y con otras palabras gracias 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 y bueno por último tenemos a la amiga María Castro Sánchez ella quiso presentarse así creo que en sintonía con lo que veníamos en los caminos de la academia de ámbulo por los estudios feministas las teorías sociales contemporáneas y el arte con política aprendiendo mi formación como profesional en las ciencias sociales máster en estudios de la cultura y en género y desarrollo para llegar a un doctorado en sociología donde pude dedicar más tiempo a cavilar sobre la relación entre el arte y la política en el activismo feminista actualmente practico la docencia en cursos de pregrado y posgrado principalmente relacionadas con los enfoques feministas en diferentes áreas y hago parte del colaboratorio feminista de investigación acción e imaginación además estoy involucrada con la política institucional de género y con la lucha por los derechos a una línea libre de violencias y discriminaciones en la Universidad de Tolima en el territorio tropical de Ibagué en Colombia ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué digo? Agradecerle a la Universidad por tenernos aquí por habernos juntado hace mucho tiempo que no nos veíamos con Dani por estar aquí con ustedes también y por estar aquí también con ustedes hasta ahora este día no sé si todos los días se hacen cosas hasta ahora pero bueno yo lo que quiero compartir con ustedes son como cosas que me dan vueltas en la cabeza a partir claramente de una investigación feminista activista que me propuse hacer particularmente en mi tesis doctoral pero pues digamos que he venido pensando ya en los ejercicios de intentar enseñar ¿Sí? también en un seminario como el que ustedes proponen de metodologías de investigación feminista de qué es esto de la epistemología feminista porque digamos que hoy tenemos con mucha literatura al respecto afortunadamente gracias a las que nos han antecedido pero luego es bueno cómo lo cómo lo ponemos en práctica y porque cada lugar cada momento cada momento vital cada territorio cada espacio lo que sea pues también nos va a transmitir como cosas diferentes entonces estas son las cosas que a mí me siguen dando vueltas como les digo en la cabeza y que las quiero compartir con ustedes sobre lo que significa para mí proponerse una experiencia de investigación activista feminista una experiencia de investigación feminista y por supuesto eso es poner en prácticas metodologías de investigación feministas ¿no? Bien yo creo que pues una de las cosas que que vale la pena pensarnos en esta en estas apuestas es esta idea de poder construir colectivamente conocimiento y también pues para mí el interés de construirlo desde y para la acción política entonces me parece que por supuesto como decía ahorita hay muchas hay avances gracias también tenemos hoy en el ámbito teórico pero creo que sobre todo estas preguntas se responden en los modos de hacer en las prácticas en las vivencias ¿no? y sobre todo no para respondernos preguntas sino para darnos posibles respuestas ampliar las miradas los dolores los sentires si no son las miradas y hacernos otras preguntas o seguir haciéndonos preguntas ¿no? lo que hablamos muchísimo y a veces también ya se vuelve un poco retórico el tema del pensamiento situado pensamiento situado pensamiento situado y para mí es una reflexión constante en el proceso de investigación constante uno a veces lo pone como al inicio como bueno me ubico aquí me posiciono pero parece que hasta ahí ¿no? y resulta que pues creo que insisto poner realmente en práctica un pensamiento situado es esa reflexión constante es dejarnos mover por eso también por lo que eso nos va a ir implicando ¿no? y pues eso creo que es un poco lo que Jaraboy nos propone en términos de la difracción ¿no? como dejar de mirar una sola cosa intentar ver aquí la respuesta sino ver esas posibilidades ¿no? esas diferentes formas de ver justamente la realidad y dejarnos tocar por esto por supuesto esto implica una apuesta por otras formas de construir conocimientos y cuando una dice eso pues también se pregunta ¿cómo diablo se hace? ¿cómo hacemos esto? ¿no? el cómo creo que una investigación feminista no se hace solamente porque la investigadora es feminista se posiciona como feminista tampoco tampoco porque trabaja solamente con personas que se puedan identificar como mujeres tampoco porque asumimos las perspectivas feministas y porque sabemos que no existe ni un solo método esa nunca ha sido la pretensión ni una sola digamos epistemología ni una sola forma por supuesto de concebir y construir conocimiento feminista entonces esa pregunta constante eso que les digo que que a mí en particular me da vueltas es pues ¿qué hace feminista a una metodología? ¿cierto? ¿qué hace feminista a una investigación que insisto va más allá de este posicionamiento que por supuesto pues parte uno de allí ¿no? y también me parece que eso se conjuga con otras preguntas que para mí tienen que ver con el sentido y es ¿para qué hace una estas cosas? ¿cierto? ¿para qué las hace? ¿para quién las hace? ¿con quién las hace? ¿cierto? y también por supuesto el hacer ¿qué? creo que sí todas estas posibilidades estas apuestas estos rollos en los que nos metemos si enfrentan algo que es muy fuerte y que es lo que ya nos comentaba un poco María ¿cierto? y es esa pues es la ciencia tan patriarcal que seguimos teniendo ¿no? pero creo que lo voy a decir un poco más adelante pero de una vez también lo planteo y es que también me parece que es complejo porque igual nosotras estamos o yo no sé ustedes pero pues creo que todas estamos formadas formateadas en esa misma en esa misma academia ¿no? entonces una intenta salir de ahí pero al final su cabecita está muy formateada de esa manera entonces como también le vamos dando un poco la vuelta a eso a esa teoría y a esa forma neutral y desencarnada de pensarnos ¿no? que nos han enseñado pues bastante que nos ha puesto justamente fuera ¿no? ha puesto el conocimiento justamente fuera del propio cuerpo y pasa pasa por allí ¿cierto? el conocimiento está encarnado está incorporado ¿no? y ahí es donde yo creo que podemos entender también la idea de lo situado y lo implicado ¿no? y creo que ello responde pues a la certeza de que toda producción de conocimiento si nos afecta afecta a nuestras vidas afecta a nuestras cuerpas afecta a nuestras subjetividades y sobre todo pues cuando participamos de ello nos involucramos en ello ¿no? y por eso es que una investigación activista feminista para mí implica una explícita y abierta reflexión sobre este propio proceso de producción de conocimiento y que esa es una reflexión pues que ha estado muy marginalizada y muy subvalorada por lo que venía diciendo ¿cierto? que manifiesta abiertamente las contradicciones vacíos y sesgos del conocimiento académico androcéntrico entonces pues nos enfrentamos a casi nada y es a cuestionar los los sí como las bases de las herramientas con las que trabaja la academia ¿sí? y empezando por sus por sus orígenes como el que nos decía ahorita Andrea ¿no? con este ¿quién era? esos señores los señoros en la sociología hay auxilia los señoros es complicadísimo entonces aquí también creo que hay otra cosa y es enfrentarnos a algo que también nos han nos han inculcado mucho y esa fragmentación ficticia entre conocimiento teórico y conocimiento práctico ¿sí? y eso me va a llevar a la última reflexión que les quiero compartir sobre el vínculo entre la academia y el activismo o los vínculos otra cosa también importante que 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 me da estas vueltas es esto de porque uno lo dice mucho también ¿cierto? no construir ya no estamos por favor en la onda de sujeto objeto de conocimiento construyo sobre el otro tú eres mi ¿no? ¿cierto? espero que no ¿cierto que no? sino que justamente construir junto con para y eso es otro lugar también y eso ya lo voy a decir un poco más adelante a mí lo que más me ha movilizado pues es mi lugar como investigadora siempre me siento reincómoda ahí como la investigadora no o como más bien lo repensamos bueno creo que estamos también en la línea de poder construir conocimiento concebido como el saber hacer es decir donde encontramos también el conocimiento donde está el conocimiento que está en la cotidianidad de lo que hacemos en la cotidianidad por ejemplo lo que hacen los movimientos sociales las diversas formas usos y efectos de todas las prácticas políticas que es el que nos va a la vuelta a eso que consideramos conocimiento ¿no? entonces creo que no solamente pues estamos entrando en casarnos horrible o ser casadas más bien por marcos con Z por marcos teóricos sino por otras cosas ¿no? por categorías que no son necesariamente las categorías cerradas ¿cierto? por valores incluso por concepciones por representaciones por prácticas por contextos por sentidos por supuesto que eso es lo que para mí configura lo teórico metodológico y sin duda político bien retos dificultades aprendizajes un montón les decía ahorita que el lugar como investigadora siento que podemos como pensar muchas cosas al respecto ¿no? como no no me ubico desde allí no me ubico desde una posición jerárquica no quiero como repetir esos lugares pero a veces tú puedes llegar con esa posición y las otras personas si te siguen viendo así porque si hay una relación de poder allí que no podemos simplemente decir no no existe sino más bien como la repensamos y como construimos entonces eso que llamamos salud relaciones de conocimiento ¿sí? que podrían ser y las relaciones se construyen ¿cierto? aunque a veces creemos en el amor a primera vista las relaciones se construyen y entonces ese lugar por mi pregunta por mi propio lugar pues en el ejercicio que les cuento y en lo que pienso ahora pues creo que es algo que siempre va a estar ahí que es constante entonces es poder evitar esa incomodidad ¿cierto? muy diferente también a lo que nos han enseñado desde ahí desde ahí tú ubicas de un lugar de seguridad desde ahí tú tienes muy claro desde dónde vas a ver todo para mí es súper incómodo y eso pues es como bueno cómo trabajo eso eso depende de con quiénes trabaje además en el momento que esté todas las cosas pero pues creo que es algo permanente y que hay que reconocerlo a mí me gusta reconocerlo también porque para mí esa es una manera pues justamente de poder intentar producir conocimiento con otras conocimiento realmente colectivo y estas otras cosas que también decimos mucho hoy de valorar las experiencias de valorar otros saberes pero pues cómo realmente eso se puede hacer otra 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 vueltica es el el no ser invasiva parece que a veces somos muy invasivas con los o o más bien más que somos creo que es importante estar atentas atentas a eso cuando me cuando digo invasiva me refiero como a bueno los tiempos generalmente son diferentes tus tiempos los tiempos de las personas con las que trabajas los momentos vitales todo y a veces uno se van poniendo como más tensos entonces como una no llegar allí más adelante lo va a plantear como una posible salida y es que no pues la pregunta salga de otro lugar o las iniciativas se construyen desde otros lugares también confianzas como decía compartir las incomodidades las preocupaciones esta construcción del propio lugar vivir todas las frustraciones los desplantes las dificultades el entender también por qué se dan sí que muchas veces pensamos no ya no les importa nuestra investigación ya no quieren trabajar ya no no nos sirve esto de que supuestamente sea una investigación feminista no no hay muchas otras circunstancias que una vez no mide sí la ciudad donde vives insisto el tiempo de las otras el cansancio el transporte los lo que sea muchas cosas que creo que no hay que dejar de lado no y por eso me parece que también podemos entender después las posibilidades que sean cuando cuando ya logras digamos hacer los trabajos que te propones de una manera muy generosa y muy amorosa y eso también te permite recibirlos de otras maneras entonces bueno realmente que implican los contextos y para mí digamos esto es profundo porque esto es lo que yo lo habito lo pienso lo hago parte del proceso me permite moverme me permite entonces crear alternativas repensar cosas imaginar cosas proponer otras formas de hacer y pues de llegar a concretar lo que también una está proponiendo y ahí baja la frustración sube la satisfacción y vamos a ver ha habido otra limitación creo también pues que eso es ya o sea y el COVID y todo y no sé y ahora las conectividades y todas esas cosas el tiempo la cosa ahora con el tiempo es como sí siento que que por ejemplo la pandemia nos dejó yo no sé cómo lo perciben ustedes porque todas lo vivimos de manera diferente en Colombia pues fueron circunstancias muy complejas también pero ahora es como cinco minutos y después de cinco minutos ya no está sí súper no sé cómo perdimos no sé si llama la atención o la no sé cómo decirlo como a qué le suena eso a ustedes como sí también sí pero ya o sea antes uno bueno podía conversar ahora esto ya habrá estado las pantallas las cosas no esto no se dio en ese tiempo pero siento que la reflexión a propósito del tiempo porque pues también tenemos muy inculcado el tiempo lineal no una cosa te va a llevar a la otra bueno múltiples tiempos también podemos vivir entonces cómo vamos conciliando eso esos múltiples tiempos para que como les decía ahorita no se impongan no sean invasivos y bueno algo que realmente uno siempre dice es que no todo lo que uno se propone se lleva a cabo sí pero eso a veces no es tan tranquilo de decirlo y de asumirlo no además una por ejemplo llega a trabajar con las personas en determinados momentos de sus días que tú incluso no conoces cierto a no ser que seas por supuesto alguien muy cercana que terminan incluyendo situaciones políticas anímicas económicas de los procesos colectivos incluso también que nadie va a dejar al lado cierto por bueno vamos a participar en esta investigación y creo que hay una cosa también a punto de lo que venimos diciendo que esto le da vueltas a muchas cosas de la academia tradicional androcéntrica y es que nos han enseñado que la flexibilidad no es rigurosa cierto y creo que la flexibilidad no es que perdamos rigurosidad y también entender la rigurosidad de otra manera no la rigurosidad y pues también muy muy capitalista de cierta manera entonces esta flexibilidad no la idea también de de los de de como también asumimos o nos han enseñado los métodos no decía ahorita incluso un ratito también cuando intervenía en el otro espacio nos gusta un montón o por lo menos a mi estudiante a este estudiante les gusta que no le enseñen los métodos como receta pero profe que hago un dos tres donde llego no no funciona así y eso que yo hago un montón de metáforas culinarias como me gusta la comida que no podemos tener la misma los mismos ingredientes pero no necesariamente va a ser la misma porque pasan cosas ahí no se le quemó se le subió la sal se le fuera entonces tiene que ver con la posibilidad de pensarnos también los métodos no lineales no cerrados y no inamovibles más bien completamente flexibles pero pues no todos los métodos lo permiten de todas maneras por eso lo multimetódico es tan tan interesante yo siempre te cito en lo multimetódico bueno decía ahorita que es importante reconocer los momentos en los que se encuentran los colectivos las personas lo que posibilita o no el trabajo no además pues cuando proponemos como cosas realmente que intentamos estos ejercicios de construcción de conocimiento es mucho tiempo mucha responsabilidad mucho compromiso mutuo que a veces no por supuesto por muchas circunstancias no se pueden dar ¿no? entonces bueno en esa línea de lo que venía también planteando del tiempo bueno yo creo que a veces bueno en mi experiencia en este en este sitio por ejemplo cuando yo terminé campo yo me encontré como yo no sé si esta palabra se entiende con una madeja como con un nudo ahí de montón de hilos lo bueno estaba en que los hilos eran de diferente color no eran si el mismo color no la desata nada ¿cierto? entonces pero a veces uno sabe qué pasa con las madejas ¿cierto? uno dice uy por acá es y la va apretando más por ahí no es o bueno hace la le mete la tijera y la desata la tijera hace un momento ya bueno no lo logró pero bueno también puede funcionar luego pereja el pedacito sí te puede liberar sí entonces bueno como eso también a veces uno se encuentra en esos embrollos esas madejas pero bueno si logra ahí estas alternativas que estamos diciendo también pues esas son cosas que pueden desenredarnos también aquí incluso lo tengo muy enredadas también las cabezas pero se pueden por supuesto desenredar yo me llegué a preguntar incluso si yo me propuse temas reamplios ¿no? preguntas gigantes incluso ni preguntas ¿no? como hablemos de esto y luego de esto entonces yo después cuando la entrada en la madeja ¿cierto? decía ay será que mejor debía haber hecho esto así tan amplio mejor lo acoto ¿no? mejor un poquito más esquemática mejor un, dos, tres pero la final ¿cierto? creo que toda esa confusión ese tiempo pues esas son como las cosas que uno dice bueno no obviamente no no me voy a devolver ¿sí? sino que voy a intentar construir con lo que tengo ¿no? con estas otras formas y esas otras formas posibles justamente de tejer y eso pues va generando otras vengo diciendo otras formas no la forma por ejemplo inicial que creíamos que igualmente creo yo vale y la importancia por tanto de tener instrumentos fluidos no lineales bueno y les decía ahorita de estos formatos aprendidos en la academia ¿no? que después una termina teniendo muchas posibilidades encasillándose volviendo a cerrarlas cuando creo que hay que permitirnos esa apertura pero bueno pues es que de construir eso tampoco es tampoco es sencillo y pues a no ser que encontremos profas que nos abran seminarios y nos lo cuenten pues el resto de la academia creo que no nos lo va a decir entonces es un poco complejo también enfrentarnos a eso no estamos todavía en ese momento aunque estamos adentro moviéndolo o intentándolo mover también entonces es todo un proceso pretender hacer investigaciones no tradicionales para salir de lo cuadradas y formateadas que están nuestras cabezas académicas y que eso pues creo que lo da también la experiencia y esto que les también les voy diciendo de poder habitar como un ejercicio lo pongo aquí de reflexividad sobre todas esas incomodidades incluso esas de cómo me muevo con mis propios formatos cierto que va generando los procesos entonces hacer conscientes digamos de lo que nos confunde de lo que nos hace perder el sur de lo que nos incomoda ¿no? y poner la cuerpo allí en esas incertidumbres y a mí eso es lo que me hace pensar que puede una ir descubriendo ahí cierto que no hay lío con todo eso sino que eso hace parte del proceso y que una puede entonces terminar haciendo algo medio espiral aunque se puede marear un poco a veces pero se para un poquito y luego vuelve y continúa bueno creo que ya aquí podría decirme otras cosas pero bueno quiero terminar con un par de cosas aquí y es con este tema de la construcción colectiva de conocimientos y cuadros sí yo la otra cosa que me ha vuelto en la cabeza es cómo nos comprometemos realmente con ese ejercicio insisto en el tiempo insisto en que en que pues ojalá uno realmente tuviera todo el tiempo que se propone que quiere pues no lo tenemos entonces más porque además van cambiando andando muchas vueltas en el momento más bien pero pasan cosas también pero como eso lo podemos evitar también pero creo que tampoco se trata solo de eso porque también vi la experiencia de que quienes sí realmente se quisieron involucrar en todo el proceso lo hicieron sí entonces creo que también es está vinculado con los deseos y los compromisos no uno dice sí muy chévere hacer esto realmente colaborativo pero luego realmente cuando le tenemos que meter es difícil y yo eso es lo con el color colorario con el que quiero cerrar creo que eso pues en este caso es mi experiencia y con porque me interesa y con el con el colaboratorio que mencionaba la Dani pues nos interesa estamos trabajando y nos interesa trabajar sobre todo con el conocimiento feminista que se hace en la acción que ni siquiera se llama a veces así entonces eso es para mí el vínculo entre entre la academia de los movimientos sociales que creo que todavía hay una distancia muy fuerte ahí por eso cuando llega una persona a una universidad a una investigación entonces ahí todavía está esa distancia yo creo que vale la pena que sigamos trabajando en ello el trabajo entre las investigadoras y las organizaciones porque incluso así nosotras también seamos activistas feministas y también seamos profas estemos en el como en en los mismos espacios incluso de de militancia de activismo hay muchas cosas más allá que tienen que pensarse ¿no? porque creo que cuando pensamos nuestro propio activismo es diferente si ello es una iniciativa que viene de afuera aunque proponga ser participativa a cuando surge desde adentro de los propios procesos organizativos yo creo que ahí podemos ubicarnos más en un lugar de también repensando esta palabra pero bueno de estar de acompañamiento de estar allí ¿no? porque creo que es mejor que parta un poco desde sus propios procesos organizativos desde sus necesidades o de lo que yo en ese momento pensaba también en relación a las prácticas artísticas colectivas e individuales entonces en este sentido pues la propuesta para repensarnos pues bueno ¿de dónde viene? ¿viene afuera? ¿viene adentro? bueno entonces sobre lo que venía diciendo de la relación activismo-academia eso digamos no para los feminismos eso ha estado en su historia ¿cierto? no es no es nuevo ¿cierto? lo que hemos intentado hacer es articular los procesos de investigación y el activismo feminista pero entonces ahora no sé a mí no me gusta cuando dicen no sé ¿ustedes cómo lo ven? las académicas las feministas académicas ¿no? como que nos ponen allá y vuelven y separan el tema ¿no? porque pues nosotras no podríamos tampoco estar en la academia si no estuvieran los movimientos feministas también ¿no? entonces superar porque esa brecha sigue ahí como profundizándose en vez de de acercarse insisto en repesar el lugar de la investigadora cuya posición de poder habitual se cuestiona y se transforma debemos abrirla y bueno ¿qué pasa cuando las las que hacemos investigación al mismo tiempo somos activistas? ¿qué pasa cuando la que milita es a la vez una investigadora? ¿cómo superamos esos límites entre una y otra actividad ¿no? ¿cómo más bien construimos posturas que conjuguen posiciones políticas y posiciones frente a la producción de conocimiento en un encuentro entre acciones políticas y saberes para y acerca de esas acciones y creo que justamente el quehacer de las investigaciones activistas feministas pues enfrentan estas tensiones y contradicciones porque pues no se trata de un proyecto intelectual sino también de una cuestión política y esa es para mí su característica principal yo creo que aunque nos sigan diciendo que no hay que involucrarnos si hay que involucrarnos en los procesos que no implica eso una imposibilidad de reflexión crítica que estar adentro ser y hacer parte comprometerse políticamente no significa que uno olvide el lugar diferenciado de una y de todas las otras cierto desde el cual cada una se posiciona y toma parte y pues insistimos mucho en superar dicotomías esa es una dicotomía para mí muy fuerte y que hacer investigaciones feministas intentar poner en práctica metodologías feministas nos pueden ayudar a superarla o a por lo menos dejar de abrir esa brecha entonces como más bien nos movemos en los márgenes en vez de la brecha y el binarismo en los márgenes en las fronteras en los encuentros en los desencuentros en el intersticio y ahora que se usa tanto la palabra continuo pues pensemos el activismo en la academia también como una posibilidad de continuo después tenía como una reflexión sobre la co-construcción de conocimiento pero ya ahí creo que tiempo bueno solo quiero decir que que para mí metodologías y perspectivas espistemológicas como estas te permiten no perder en la rigurosidad de las investigaciones la pasión por lo que nos gusta y nos inquieta gracias 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 lo que nos compartías hace mucha sintonía con lo que hemos estado abordando en el curso de formación permanente que justamente hoy con esta actividad estamos cerrando y alguna de las preguntas que nos hacíamos en relación al método en relación a la metodología que bueno la teoría feminista es una teoría sólida que ha aportado muchísimo a nivel de la problematización de las ciencias sociales y de la ciencia en general cuestionando aportando pero además hay algo que es clave nos parece desde nuestra perspectiva que tenemos la posibilidad dentro de la teoría feminista la posibilidad de poder movernos de determinados esquemas y de poder generar autocrítica y de poder también bueno en esto de lo situado poder repensar ciertas estrategias y esto por qué lo comento por lo que planteabas en relación a bueno cuál es el método feminista o las formas feministas o cuál es la característica en relación a llevar adelante una metodología feminista alguna de las compañeras nos compartía o sea podemos seguir planteando que en realidad una metodología feminista es sólo aquella que tiene a la sujeta o las sujetas mujeres en el centro o ya estamos en posibilidades de movernos en esos esquemas qué pasa cuando se está investigando por ejemplo con hombres violentos porque en realidad y el poco también es desmontar el patriarcado desmontar la violencia y no dejan de estar en el poco las sujetas que son justamente quienes son atacadas por ese violencia qué pasa con los estudios de las incidencias por ejemplo y los aportes en relación a repensar el sexo el género que se han generado entonces me parece que está muy bueno porque es justo algunas de estas cosas que planteabas son las preguntas que nos hemos estado haciendo porque además lo que tiene la teoría feminista es la posibilidad de justamente debatir estas ideas debatir y con argumentos por supuesto y con la solidez que nos acompaña en relación a la historia que tiene el desarrollo de esta teoría que además se conjuga con otros aportes y qué importante el cuerpo el cuerpo en la metodología y la metodología por el cuerpo como decíamos ayer también encontrarnos en esto del erótico en encontrarnos en el deseo de la investigación y en todo esto que a veces queda como que parece que está fuera y en realidad no está fuera no importa de qué tema incluso estemos hablando entonces me encanta además que hayas traído a Val Flores varias veces porque esto nos da pie para invitarles también a una actividad tal vez se enteraron pero después en todo caso pueden averiguar sobre lo que sucedió hace poco en la facultad de ciencias sociales en relación a una performance se realizó Val Flores que después bueno eso trajo situaciones podríamos incluso imaginar represivas que cuestionaron la performance en función de eso se intentaron hacer algunas actividades que al momento no se han logrado hacer por diferentes cuestiones pero sí se concretó una que se va a realizar el sábado 26 de noviembre para quien le interese sobre ponerle el cuerpo a las pedagogías es una conversación pública desde y sobre las prácticas de incidencias en la Plaza Sereñi desde las 15.30 hasta las 19 horas más o menos así que también ya aprovechamos para invitarles a esta actividad que va a estar muy buena y que a medida lo que busca justamente es problematizar esto que sucedió en ciencias sociales y también por supuesto conversar y pensar estrategias en relación de eso bien pasamos a la parte de las preguntas la idea es hacer todas las preguntas juntas en esta primera ronda y después que todas ellas puedan tener alrededor de unos 5 minutos para responder y después cerramos la actividad ¿por dónde comenzamos? yo quiero sacármelo de encima no muchas gracias a todas es reinteresante todo lo que han planteado y es muy bueno ha sido como movilizante desde diferentes lugares lo que trae cada una pero a mí me tocó preguntarle a Ana María Castro Sánchez y en realidad se nota mucho que lo que haces te gusta te gusta mucho y al principio tenía como las ganas de preguntar de cuál sentía en este momento que era lo que hacía feminista una investigación pero después se me pasó porque fue como que lo fuiste desplegando y fue muy interesante abriendo muchas preguntas y lo que me quedé fue con esto de dónde estabas como militando o haciendo tu acción y cuál era el arte que desplegabas también y lo otro que después me quedé como al final era sobre este cuestionamiento que traes entre las feministas académicas y la militancia feminista si tú sientes que hay gente que hay feministas investigadoras que se han despegado del movimiento en sí y que consideran que pueden desplegar investigación feminista sin formar parte del movimiento feminista como tal ah y si eso que hablabas que te costó como ponerlo en palabras es sobre la atomización de información que tenemos permanentemente que nos hace como bueno hoy quiero poner el foco acá y me encanta esto y lo voy a profundizar pero al otro día es como que aparece otra cosa y vamos también un poco para allá y como que esa cosa que a veces siento que nos está pasando a todas que es como la atomización de información gracias bueno buenas tardes agradecerles la verdad que fue muy movilizante esta actividad a mí me tocó preguntarle a Ana Pesina María Pesina perdón y me quedé pensando que también lo hemos hablado en el curso cuáles son los desafíos desde tu punto de vista específicamente que enfrentamos las mujeres latinoamericanas a la hora de la producción del conocimiento que creo que ustedes han hablado desde sus perspectivas y desde las investigaciones que están haciendo pero me gustaría como profundizar aunque sea algún punto de los desafíos que nosotros hemos estado hablando un poco en la recorrida del curso pero específicamente desde tu perspectiva yo bueno para agradecerles también además que como mexicana así con mucho orgullo de escucharles con paz y también con todo lo que es el activismo que yo empecé pues digamos como víctima del delito y devine ya en investigadora entonces cuando me pongo a pensar bueno sí qué importante es posicionarse desde el activismo a partir de lo que nos está sucediendo para poder transformar el conocimiento así que me emociono muchísimo y bueno a mí me tocó Andrea como terapeuta corporal este y la importancia de el derecho al placer ¿no? del derecho sobre todo trabajando con con víctimas de trauma cómo desbloquear ese derecho a al placer del cuerpo pero mi pregunta puntual sería para para las personas que somos generación pre-porno ¿qué sería lo post-porno? ¿sí? ok sí gracias bueno buenas tardes a todas quería agradecer el espacio tanto a las docentes como a ustedes como referentes en estos asuntos nosotras estuvimos pensando junto con la compa preguntas para María así que va por ahí y relacionada al anterior la idea era consultarte si lo que te llevó a ti hacer poco o trabajar todos los aspectos del feminismo ha sido experiencias a nivel personal o el atravesamiento que la sociedad nos lleva a todas a distintas implicancias en bueno en esta ciencia que estamos desarrollando gracias bueno buenas noches para todos para todas a mí me correspondió preguntarle a Ana María Ana María bueno te escucho y entiendo que parte de tu investigación tiene una conexión con los procesos artísticos y el activismo sabemos que en Colombia recientemente desde los últimos cuatro años el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación digamos que reconoce los procesos de investigación creación como procesos de producción de conocimiento todo lo que deriva desde el diseño las artes la arquitectura bueno y afines en Colombia no sé aquí bien en el Uruguay si es igual pero en Colombia recientemente desde una comisión de sabios bueno todo el aparataje burocrático que tiene y antecede todos estos procesos y mi pregunta va en relación a eso va en relación a en qué medida o de qué manera el arte desde estos procesos de investigación creación se constituye como una alternativa para desformatear usando tú el término de formato que mencionas y también para desubicar eso que comentas del rol del investigador y de las formas tradicionales de conocer sí y esa sería una primera pregunta que desprendería una segunda y es cómo circular ese conocimiento que tiene unas producciones de que se generan unas producciones desde unas producciones de conocimiento diferentes no tradicionales cómo ponerlo a circular de tal manera que pueda llegar incidir tener algún impacto algún alcance en esas estructuras macro en donde se toman decisiones en esos sistemas políticos económicos de cuidados sí y no quede solo en la expresión por expresión o en la producción por producción de otras formas de conocimiento allí diría como lo mismo voy a sumar un par de preguntas para Patricia en relación a la a la investigación que me vinieron dos como así inquietudes fuertes que me parecieron bien interesantes también en esto de la estrategia del taller de escritura como metodología y ahí preguntarte qué efectos empezaron a tener en las participantes esto de escribir y mientras escuchaba Andrés decía bueno qué potencia que tiene la escritura para un decir en esto de la escucha pero también en el decir qué efectos tiene y después en relación a las jerarquías vos hablabas de las participantes yo pensaba una investigación también acá en la universidad donde haya docentes donde haya trabajadoras administrativas que en general están siempre en ese lugar más invisible qué transformaciones se dieron a partir de ese proceso de investigación también en esos roles y capaz que abrir porque las primeras preguntas que compartimos recién eran de estudiantes del curso si alguna más quiere decir algo Claudia me decía acá una pregunta sumamos alguna preguntita más y las invitamos a hablar ¿les parece? bueno hola yo quería primero que nada comentar una cosita que me he anotado aquí en esto de no ser invasiva ser investigadora y lo complicado que es eso ¿no? o sea en el en el en el pensarte cuando no estás invadiendo cuando tienes que mantener la calma para acercarte a la sujeta sujeto colectiva lo que estés haciendo ahí participando me quedé como 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 pensando en esto en esto ¿no? si lo podías ampliar un poquito más cuál es tu tu forma quizás de hacer en realidad tu forma y la de Andrea porque me pareció como ese vuelco estaba haciendo como he visto aquí como dos formas maneras de acercarse a a la investigación requete interesante ¿no? o sea dos quizás donde la metodología el método cobra como una importancia y dos en donde se intenta romper salirse ver y luego con lo que se da ahí en la participación a ver qué hago qué saco y como todo un proceso de reflexión para llegar a pongo entre comillas unos resultados y luego te quería hacer Patricia una pregunta súper 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 mega concreta cuando cuando explicaste esto de que aplicaste esta metodología más cuantitativa te referías a cuando investigaste con este esquema preguntas que habías hecho a las administrativas esta es la única parte que hiciste más de recolección de información datos luego luego iba por aquí no es necesariamente una pregunta orientada a una ponente en particular sino para quien se quita interpelada preguntarles un poco cómo ven ustedes el escenario de a nivel latinoamericano y a nivel mundial también por qué no de proyección como de bueno de estas alianzas que hoy estamos viendo entre académicas de diferentes universidades y académicas militantes con un pensamiento un enfoque también situado con una pata en lo que es la participación política en el movimiento social bueno cómo la ven a la luz de bueno como las puertas que se van abriendo en los campos académicos en cada región en cada lugar y también pensándolo un poco más allá un poco más allá en el tendido de puentes con otras académicas de otros continentes y bueno la luz también de la organización del poder en la producción de conocimiento que tiene que ver con el colonialismo si no hay alguna pregunta más arrancamos con ustedes que tienen unas cuantas preguntas bueno estoy muy contenta de que haya parecido interesante y que tengan preguntas para todas porque uno de los objetivos simples que tenemos a la hora de compartir más que todo lo que hemos mencionado y lo que nos espera y lo que nos no con respecto a las preguntas que me hicieron preguntaba una de los desafíos de las mujeres que se hacen la producción de conocimiento hay muchísimos desafíos en realidad yo veo muchos me concentro en uno que todavía tenemos una visión muy erosentica de un conocimiento y vemos las miradas las ponemos en otros sitios y en otros propios yo creo que los estudios de coloniales han de alguna manera tratado de centrarnos en nuestras propias miradas en nuestros propios conocimientos y también han interpelado lo que lo que se está produciendo por fuera eso es uno lo otro es que nuestro continente tiene muchísimas culturas muchísimas culturas y vemos por ejemplo en Ecuador que hay mujeres quichuas que producen conocimientos y ellas no tienen la posibilidad de producir el conocimiento con los estándares que son digamos desarrollados para lograr la calidad en el asunto porque hay que publicar entonces tenemos una limitante también que es el idioma entonces mi propuesta sería un poco tratar de hacer como una revista de alto impacto o abolirlas para que podamos nosotros circular el conocimiento creo que eso es una de las cosas luego también muchas de las compañeras ya lo hablaron pero las mujeres latinoamericanas primero que la producción de conocimiento no solamente la académica hay muchas formas y sería bueno si queramos compartirlas en todos los espacios no solamente en lo académico en los ingresos eso pero también las mujeres que producen conocimiento de ciertos espacios académicos hay estudios que indican que la productividad digamos académica es siempre inferior al hombre y justamente por esas condiciones que dio también Patricia en su investigación que son las dobles jornadas digamos esa cuestión de relacionar solamente a la mujer en el cuidado de la casa en los asuntos domésticos y eso ha evidenciado primero un efecto tijera que lo comentaba ayer Noemi y luego también yo le digo Noe ayer me enteré que se llama Noeli pero a mí será siempre Noe y este luego tienes esas jornadas digamos que están atribuidas también como a nivel histórico por justamente por esa caracterización que le dan a la mujer de sensible de que también le ha puesto un tema de digamos de opresión y subordinación y también creo que todo el proceso de las mujeres en su producción de conocimiento es mucho más lento que de los hombres porque tienen muchos factores que que le limitan digamos la velocidad que tienen ellos en eso pero también en el ascenso ¿no? Entonces por ejemplo en el caso de Ecuador las mujeres en la academia y hablo nada más en el espacio académico para llegar a ser profesor uno profesora uno tienes que tener un cúmulo de publicaciones escritas entonces si no la llegas a hacer no puedes subir de categoría entonces son mucho más hombres y creo que pasa lo mismo en el en el sistema nacional de de México los hombres por supuesto tienen mucho más y llegamos a tener mejores posiciones porque tienen más tiempo ¿no? Y lo otro creo que son muchos desafíos y así estaría bueno como que pensarlo más y y ampliarlo más ¿no? Creo que los desafíos en este en este en este sentido son muchísimos tanto simbólicos culturales sociales en fin luego de género y luego tenemos la o sea mi experiencia a ver yo empecé mis investigaciones sobre la comunicación porque en realidad ese es como mi origen y y trabajaba mucho codificación violencia de género estereotipos bla pero yo después tuve un divorcio muy fuerte con los medios de comunicación algunos comprenderán por qué otros no pero bueno me parece que los medios de comunicación no es lo que hacía García Márquez en su época como 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 periodista sino hay como muchos intereses rentalistas y hay como una perversión de la información entonces cuando estudié el género la maestría pues me empezó a interesar más porque las mujeres no estaban tanto en la universidad no sabía que mi departamento de género eran puras mujeres y el resto ya los departamentos variaban el ecosistema de género era muy diverso y empecé a estudiar el tema de la producción de conocimiento pero vi que el campo simbólico era el de las ciencias que llaman dura y me metí ahí trabajé una genealogía de las mujeres científicas empecé a ver que bueno sí que eran mujeres que nunca nadie sabía cuando yo estudié no sabía ni siquiera quién era Marie Curie ahora me enteré en fin empezó como todo ese tema pero después de un tiempo uno va madurando te va gustando tus temas más o menos o los vas interpelando y vas descubriendo otros caminos y ahí me di cuenta que todas las mujeres científicas que yo había visto a lo largo de la historia con ciertos reconocimientos con ciertos trabajos que digamos a beneficio de la sociedad eran mujeres blancas de clase media yo decía bueno estamos haciendo lo mismo hay que como que discutir y interpelar otros asuntos sabemos que el tema de las pobrezas están muy relacionadas con una raza estamos hablando de estereotipos también que impiden digamos el surgimiento o la garantía de derechos de ciertas personas no vemos personas trans o personas lesbianas o personas bi o personas bueno hay otros identidades de género pero no me lo recuerdo porque ya son muchas en fin siempre es como que hay una homogeneización de las figuras de que las mujeres y ahí es donde hablaba Noe del feminismo negro que bueno si el feminismo es chévere pero están hablando las mismas blancas no los problemas de los blancos son los problemas que nosotros tenemos como mujer negra entonces vi que hay como como un una una estructura que se va replicando y que si las mujeres blancas científicas están hablando de que faltan mejor visibilidad y eso está bien es verdad mientras hay que hacerlo con ellas pero me empecé a interpelar el tema de la interseccionalidad en la ciencia y más que todo es un tema que quiero como seguir ahondando y seguramente cuando termine el doctorado me daré cuenta de otras cosas de aquí está un sin fin pero bueno y creo que no es para todos hola uy hacemos otra charla sobre esas preguntas bueno como el tema con la con el arte y con la acción sobre todo como con la mi pregunta venía sobre desde la acción política feminista desde que empecé a ser activista feminista hace 24 años más o menos porque la política digamos o sea me conectaba con el feminismo pero no me conectaba con las formas tradicionales de hacer política pero ahí evidentemente y como siempre con como se dice en mi país con las parceras con las amigas es que una empieza a construir entonces esas colectividades en las que empieza a proponer entonces otras formas de hacer política feminista y desde ese momento y bueno después con el tiempo y ya con la vinculación en la academia porque intenté hacerlo soy actriz frustrada ahora intento ser batuquera y así voy a la vida intentando pero entonces bueno también ahora en la academia lo pienso un poquito entonces ahí conecté digamos arte política esa es otra otra arte política feminista pero sobre todo insisto como con las otras formas de hacer política y ahí voy a conectar con el tema de las feministas académicas y demás porque creo que como decía también los feminismos siempre no sé si ustedes coinciden con esa lectura pues insisto hemos apostado en otras formas de hacer política el arte ha tenido un lugar muy importante las artes pero además porque eso nos ha llevado justamente a repensar la propia noción sobre arte y la propia noción sobre política las nociones hegemónicas de arte y política no son las que en las que nos encontramos ¿no? y sí siento o por lo menos tú eres colombiana ¿sí? no sé tú también cómo lo ves pero digamos lo que yo también pensaba en este momento con este ejercicio era hay mucho hoy bueno hoy en día es mucho más cierto visible y demás pero si del feminismo solo había un reconocimiento como el feminismo académico el feminismo institucional liberal de las ONGs y demás pero todas las otras acciones políticas feministas pues eran las locas de la calle ¿cierto? pero entonces el feminismo el feminismo reconocido era ese ¿no? feminismo académico y eso que muy incipiente también entonces las preguntas es por qué tiene reconocimiento ¿no? qué acción política feminista tiene de conocimiento y eso por un lado pero también a propósito creo que lo que decía María ahorita ¿cierto? es dónde está el conocimiento ¿sí? y ese vínculo creo que voy a conectar aquí con las otras preguntas ¿cierto? entre que tú también decías ¿cierto? entre las feministas académicas el movimiento feminista yo siento que todavía hay y sobre todo también del activismo feminista que se hace desde lugares no muy tradicionales como desde el arte muy tradicionales reconocidos como acción política feminista ¿no? que no es la incidencia política la política pública ¿sí? sino el performance el ¿sí? la acción en la calle y demás que también por supuesto es acción política feminista en otra línea sin duda y pues con otras consecuencias y con otros caminos ahí pues se piensa un poco que insisto me estoy enredando un poco aquí pero como que no era visto como acción política feminista como tal entonces el vínculo con las académicas feministas era inicialmente como pensar eso ¿no? yo como académica voy y pienso eso que está haciéndose allá y pues creo que esa y ahí decía ¿no? se profundiza esa brecha porque el conocimiento está ahí no está en la academia a propósito ¿cierto? está ahí lo que se hace que al final ¿qué es el conocimiento? sino es intentar transformar la realidad bueno ¿qué dicen los físicos los químicos los biólogos los los entonces creo que nos falta mucho en yo siento que todavía el vínculo está solamente en vamos a pensar lo que está allá y lo convertimos en objeto de estudio vamos a pensar sí la marea verde vamos a bueno pero ¿por qué no es pensamos que es más bien de allá para acá ¿sí? y bueno eso son y creo que en eso nos enseña mucho también las metodologías feministas y las epistemologías feministas de estos ejercicios de de construcción de conocimiento insisto de dónde está y de el valor social que le empezamos a dar a eso y lo voy a conectar también con el tema de la investigación creación del porque es también decía ahorita el lugar de la acción política feminista pero me parece que es también pensar el lugar del arte pero yo siento que el tema de incluir la investigación acción creación pues es un poco como un saludo a la bandera porque no tiene un pesito no tiene dinero ¿cierto? entonces también es como bueno si incluyámoslo pero nuestro sistema sigue siendo muy jerárquico ¿sí? y eso se refleja en dónde está dónde está el dinero para la investigación ¿sí? porque ¿qué transforma la sociedad ¿no? y qué transforma qué transforma la vida de la gente entonces y a propósito de desmantelar y de esas otras formas de conocer ¿no? y como decías también de esa circulación de conocimiento yo creo que es para hacernos como una pregunta un poco más profunda del lugar social del arte ¿sí? hoy en día y no sólo de qué le aporta la política porque creo que muchas veces seguimos viendo lo seguimos instrumentalizando ¿cierto? eso es el arte estético eso es el bueno muchas formas tradicionales de la relación arte y política pero no de ver el arte como acción política ¿sí? y eso creo que cambiaría nuestro lugar insisto social el lugar de algo que también seguimos viendo muy que es muy colonial también ¿cierto? de separar lo sensible de lo político ¿no? entonces creo que también es momento de reconectarlo porque creo que pues sin duda no sé ahí también ustedes como lo ven pero digamos el arte no va a transformar la sociedad directamente así o sea no va a quitar el hambre ¿sí? las desigualdades y tal pero si nos muestra nos posibilita otras formas de ver otros mundos posibles y eso crecería la idea de la circulación ¿dónde está? ¿dónde? y para eso también me parece importante sacar el arte de los circuitos del arte ¿no? del canon del arte ¿sí? por eso las feministas lo hacemos en la calle lo hacemos en las facultades ¿sí? entonces ahí me parece eso bueno y lo de no ser invasivas eso sería también otro otro camino largo pero pues creo que es como yo lo decía insisto en eso como respetar los tiempos ¿no? y los tiempos tienen que ver con las circunstancias con los contextos y cuando una está en un ejercicio de investigación pues tiene sus tiempos sus necesidades sus apuros entregar la tesis no sé qué entonces pues ahí creo que es eso y más dejarnos como llevar allí tú decías académicas militantes yo decía feministas académicas quiero cerrar con esto y creo que es muy importante los lugares que nos hemos que hemos sido abiertos hemos sido sí abiertos hemos sido luchando un montón en las diferentes universidades porque pues además dependiendo de las mismas de sus dimensiones y demás imagínense esto ayer escuchaba una ponencia por ejemplo sobre los institutos técnicos o sea donde entonces pero me parece que voy a ser de pronto fuerte con esta afirmación pero creo que tampoco nos podemos convertir en un gueto porque entonces si nos hacemos tenemos grupos fuertes y demás generalmente estamos en humanidades en ciencias sociales en educación es decir en las propias carreras y las propias facultades feminizadas pero tenemos que estar en todos los lugares sí en todas en todas las y de hecho hay muchas sí el trabajo de Lucía Zika en la UNAM me encanta por ejemplo o sea las neurociencias sí me voy a esperar entonces también nos necesitamos en la física en la química en las ingenierías sí para que no seamos solo un pedacito cierto y para que no seamos solamente vistas como las académicas militantes sino que realmente esto pues si no transformamos también desde adentro la academia con todo lo que esto implica con todas las personas en todas las áreas pues seguimos siendo seguiremos siendo las raras me encanta ser la rara pero está mejor ser más raras en todas partes porque no me lo se hace ¿sí? bueno ¿dónde lo se hace? aquí está me va a acertar pero bueno el peso es colombiana muy importante tu pregunta a mí siempre me ha dificultado mucho bueno me ha dificultado más bien siempre he intentado no decidir siempre tenemos que hacerlo ¿no? pero hay algo en el posforo que pasa que también haciendo referencia a la pregunta que hacía la compañera sobre las latinoamericanas y como como nos movemos desde este territorio desde esa posición hay algo digamos en el norte global que tiene el poder de nombrar y en ese nombre de apreciarse estas prácticas como siempre se piensa desde ahí entonces siempre hay una genealogía posporno muy de Estados Unidos ¿no? pero que bueno la voy a decir ahora porque la que tenemos accesibles es una de las cosas que estoy haciendo en mi tesis es disputar esa genealogía ¿no? para tal vez volverla un poco más latinoamericanista porque aquí hay un montón de gestos no tenemos muchas palabras que también tienen que ver ahí con ciertas sutilezas ¿no? este no nuestros pasos grandes tal vez lo más pequeño pero bueno el posporno que es un movimiento transfeminista cerca de Estados Unidos en los 70's justamente en el momento en el que estaban surgiendo las películas porno en Estados Unidos el primer largometraje de una película porno se hizo tal vez te voy a mentir ahí un poco en la fecha pero me parece que en el 76 en Nueva York sale y bueno se ve un fenómeno por supuesto ¿no? porque va una película porno explícita muy explícita y entonces hay una trabajadora sexual una actriz porno Annie Sprinkle que justamente se mueve digamos en estos espacios y que dice bueno porque en los 70's ¿no? se dice una maíz como contaba la feminista en Estados Unidos y la pornografía es un espacio de hombres y el placer solamente es para los hombres y además es heterosexual y además es blanco y además es muy genital y además es como que muestra y produce representaciones de la sexualidad que se encarnan en los cuerpos que no tendría por qué funcionar así y ella hace un ya bueno a ver si está la historia acá un performance justo ya se sale de este lugar de de los videos y es un performance muy potente en donde no sé cómo le digan acá bueno se introduce en la vagina un pato para que veamos su cervix que claro es un acto en donde estamos viendo cierta genitalidad pero ya no desde desde lo pornográfico y entonces la gente estaba así no sé si excitarme o no no sé que estoy bien siendo una actriz porno pero en realidad esto está siendo muy raro y ella con ese performance nombra el acto post pornográfico que es intentar hacer otra representación de la sexualidad que pase por otros cuerpos por otros deseos por otros placeres no sé bien producirlos como no solamente mostrarlos sino que producir desde ahí y empiezas bueno ahora se ha deformado un montón valflores ese post porno por ejemplo bueno todos pero muchos de sus actos tienen que ver con esta idea de la post pornografía y con esta idea de la pedagogía pues y eróticas ¿no? para pensar en este placer que moviliza y que hace tantas cosas gracias por las preguntas me encantaría contestarlas todas pero no voy a no voy a caer en esa tentación en relación con los efectos de los talleres de escritura voy a decir algo súper sucinto movieron muchas cosas pero en el equipo hay varias psicólogas y hubo un trabajo de contención entonces para aquellas compañeras que se sintieron muy afectadas con el proceso hubo la posibilidad de pedir alguna algún apoyo alguna sesión con alguna de las psicólogas un vecindario de la psicóloga y lo que pasó ahí pasó ahí los alumnos salvo que vamos a tocar en la investigación eso tiene ese rango de confidencialidad pero lo que sí podemos hacer es que sigo afectaciones ya tenemos estos ejercicios de verte de reflexionar de verte ver siempre siempre te mueven muchas cosas hay también ejercicios muy importantes en el proyecto con dibujos y hemos estado discutiendo mucho qué vamos a hacer con dibujos porque no queremos usarlos como pruebas proyectivas evidentemente entonces entonces bueno más bien por el valor estético que se puede representar por ahí en fin todavía tenemos un arduo camino por recorrer la parte interpretativa y analítica porque bueno ustedes habrán apreciado es un estudio fundamentalmente empírico entonces lo demás tendrá post y en ese sentido efectivamente es una investigación fundamentalmente cualitativa colectiva no proyecto colectivo y la parte más evidentemente cuantitativa es el cuestionario lo cual no implica que no haya una revisión también de la información cuantitativa que se ha generado durante el proceso cuántas personas infectadas cuántas hospitalizadas cuántas vacunadas etcétera pero eso como parte del contexto del cual hablaba en algún momento y como parte también de lo que le da sentido al proceso pero como aplicación directa solamente el cuestionario que está en proceso que ya con las primeras pruebas nos daba información interesante pero vamos a ver y luego si eso va a transformar las jerarquías de la institución o sea nos permitirá hacer un conjunto de propuestas para decir dónde hay nudos importantes en esas brechas en esas posibilidades de mover cosas de modificar cosas pero mi sensación y eso es meramente ¿cómo se dice? no no o sea una una mera intuición quizás no no es intuición tampoco bueno lo que siento en relación con la institución es que a lo largo de la pandemia se reivindicó la parte administrativa toda la parte administrativa de la universidad y eso lejos de noticiar a las trabajadoras todas incluidas las académicas por supuesto nos está poniendo una serie de obstáculos del arte que o sea no estamos volviendo a la normalidad estamos viviendo nuevas cosas con prácticas remasterizadas que vamos a necesitar de un gente todo el tiempo de una es de una perspectiva de mucha observancia ciudadana al interior de las universidades porque si están pasando bueno no él les puede decir la historia de dos títulos el de Sandra y el de pero no vamos a entrar en historias tristes del asunto y solamente quisiera decir dos cosas que no puedo dejar de mencionar me parece que en los escenarios que estamos compartiendo nos preguntamos mucho por lo que tenemos que reconocer y resolver de las feministas hacia el entorno pero creo que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora en todos lados son las discusiones y los debates entre los feministas creo que eso está en el meollo de lo que está definiendo nuestro presente y nuestras posibilidades a futuro claro que me interesan los antifeminismos las posturas antiderechos pero me inquietan mucho ciertos debates y ciertas discusiones al interior de los feminismos que introducen un conjunto de consideraciones que me parece no sé de inquietar diciendo tu ver y bueno lo último que quiero decir es que si entiendo esa dimensión de el conocimiento está afuera pero yo si digamos que sostengo que el conocimiento académico es muy importante es muy importante y en esta discusión entre activismos o entre académicas y activistas quizás tenemos que encontrar otras formulaciones para no reproducir discursos en donde se jerarquizan unas y otras entonces insisto para mí el conocimiento académico es lo que nos tiene es lo que nos permite ir puntos de referencia para algunas conversaciones entonces hay que hacer matices me parece en relación con de dónde generamos esos conocimientos y también revisar en una perspectiva histórica porque muchas líneas de reflexión de elaboración conceptual efectivamente como vienen destinadas a ser reto a la librer vienen de las prácticas activistas que después entran los circuitos de la reflexión académica lo podemos documentar de muchas maneras pero también ha habido elaboraciones académicas muy importantes para darnos orientación y sentido entonces creo que no es uno u otro creo que es como podamos y como ponemos en diálogo los conocimientos que vienen de distintas procedencias y luego si somos académicas feministas feministas académicas militantes activistas a mí me cansan un poco las categorías si ponernos etiquetas puede servir pero al mismo tiempo puede ser algo que se nos revierta entonces últimamente estoy como muy cauta con eso porque creo que justamente es una de las situaciones que nos está concretando mucho el diálogo el encuentro y poder encontrar poder seguir diciendo si tenemos un camino en común o no que era un poco mi pregunta en la presentación de ayer entonces bueno no quería dejar de compartir esta iniciativa vamos cerrando capaz que sumar a esta reflexión que traía Patricia ahora esta idea de los circuitos del conocimiento feminista como esa interpelación más a la frontera de esos lugares que un poco también las metodologías en las que trabajamos tratan de hacer eso entonces me parece que este ejercicio está bien interesante de romper con ese lugar y pensar de habitar la frontera como posibilidad también para producir y no sé si hay algunas palabras más ahí la enorme que quería decir les agradecemos un montón desde el curso pero también desde las compañeras con las que venimos trabajando y a las compañeras que estuvieron hoy desde todos los aspectos los cuerpos que se mueven acá contenta emocionada y con ganas también de celebrar el encuentro sí qué importante esto que mencionaba Patty ahora lo último de no encerramos en las categorías justamente porque además cada una tenemos diferentes experiencias diferentes tránsitos y además muchas veces somos las mismas que ocupamos diferentes lugares en los diferentes espacios y a la vez cómo eso se conjuga entonces eso pensar estos diálogos de los cuales somos parte y ocupamos lugares distintos en los espacios que habitamos a veces somos militantes a veces somos docentes a veces somos investigadoras a veces somos todo eso junto siendo feministas también y todo eso es una conjunción que forma parte de nuestra experiencia y nuestras formas de habitar qué importante además poder establecer estos diálogos en espacios como este como la Universidad de la República la Facultad espacios androcéntricos jerárquicos difíciles de habitar espacios de producción de conocimiento que son espacios en disputa que en realidad bueno estamos acá y no es algo sencillo o sea se buscan otras formas de poder dar determinados debates determinadas peleas determinadas justamente disputas porque hay otras formas también de producir conocimiento y en ese tránsito estamos otras formas de poder desde un lugar solidario desde un lugar colectivo desde un lugar de reconocerse de poder escucharnos de poder citarnos de poder referenciarnos y también bueno de poder salirnos de algunas lógicas que es muy difícil parar de reproducir como la violencia sistémica como lo eurocéntrico bueno cuando vamos a parar de citar a los típicos autores cuando vamos a dejar de yo creo que estos intentos lo estamos haciendo y este es un ejemplo esta actividad porque nos enfocamos en que estuvieran compañeras latinoamericanas para poder escucharlas para poder dialogar para poder intercambiar y esto para poder conocer qué es lo que estamos haciendo en nuestros territorios en los espacios estamos habitando así que agradecerles a nosotras ha sido un enorme gusto agradecerles también la presencia y que nos hayan acompañado y bueno y ya continuaremos con otras actividades muchas gracias gracias